Allá, miren, estamos, miren, haciendo gallina india, gallina india, miren, gallina india, miren. Miren, vamos, 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 vamos. Ahí está, miren. Bueno, miren. ¿Cómo estamos, Santos? Vinieron, no sé quién iban a venir. Ahí viene. Sí, llegó, yo lista. Sí, para estar en un rato. ¿Cómo estamos, Ruth? Hola, Ruth. Ay, mi pequeña persona. ¿Usted es pequeña persona? Sí. ¿Cómo está la Ruth? Está bien hermosa hoy la Ruth, miren. Nosotros todavía, miren, cocinando aquí el pollo. Ah, el pollo. Sí, ¿cómo estamos? ¿Cómo? Ahí está, miren. ¿Qué anda la Andrew? Sí, miren, aquí está. Seguimos, seguimos cocinando aquí. ¿Miren? ¿Miren? Sí, digamos, la Ruth que dice, es que... Es que... En la que estamos, miren. Espera, 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 ¿cómo se me va a ir? Ah, ¿qué? Hola. Hola, Gustavo. Hola, Gustavo. Pues sí, ¿qué pasa con Gustavito? No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo tengo una planta de esa Ahí en la casa Ahí en Guatemala no le dicen tuya ¿Cómo le dicen en Guatemala? Siempre usan un nombre pero bien raro de allá Pero allá me tomo a otro Allá le dicen Aquí estamos también viendo Santos A ver qué gustadito Tal como han estado Por aquí hemos estado No me habían invitado De ahí me dijo Que viniera Es que Ruti ¿Qué pasó con su hijo? No, no, no No, mi hijo es el hermano Se fue para el donado No, porque le había dicho verdad Sí, me dijo No, no, no